Déjame Yo Uh G Ayo Bien 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 My love My love My love Ey y dice Yo No tengo nada para darte pero déjame abrazarte Deja que el tiempo corra pa poder besarte Soy caminante entre jardines y al instante que te miro en las mañanas me fascina tu semblante No sueno mal, trato que suene lo mejor yo Una canción de rap escrita por ti yo En un paisaje de acuarelas my love Escribiremos un poema con tinta del corazón yo Tengo el instinto que este escrito hará que sea tu favorito Tengo el invicto por tu amor esta bendito Deja tomarte de la mano y llevarte a ti Un lugar bonito mientras veo nuestro futuro a través de tus ojitos No existe king sin queen No existen juntos para siempre sin un final feliz Uh No es fácil confiar en mi pero te juro mami que es real lo que dices te exhi Así que voy y déjame Yau Tocar tu tele y cada piel Yau Mientras te escuchas como suena el vaivén No te apresures pero hoy quiero que seas mi mujer Yau Así que voy y déjame 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 Tocar tu tele y cada piel Yau Bien Maestro Alan Dícelos Tocar tu tele y cada piel Yau 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 Yaf Yau 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 Bien, ok, ok, ok.